Duende expresó su malestar en el showmatch de crew del Kun Agüero. La pasé genial, no es que por haber perdido el evento me la bajó, me cae la risa, yo la pasé genial. O sea, si ganábamos o perdíamos, para mí era indistinto. Hoy se ha sido más divertido ganar, obvio, y me hará sprint y ahora no tengo el pendejo de mierda de sprint rompiéndome las pelotas. Pero igual nos cae más risa, o sea. Yo me aburrí con tanto relleno porque yo no tuve mucha participación en charlas. Y le digo la verdad, yo en todas las previas me aburrí un montón, tipo un montón. Pero a veces he participado, viejo. No, porque no voy a sacarle el micrófono a alguien, amigo. Si hay un host, el host es el que mueve el micrófono, es el laburo del host. Corta. ¿Qué crítica? ¿Ya para el último amapa? Ya está, o sea, no había tirado un meme, no había nada, no habíamos podido compartir nada. A mí eso me chupó un poco los huevos. Pero bueno, nada. ¿Está bien? Es un factor más. Yo en gaming estuve bien, si lo único que hice fue jugar. O sea, listo. Yo tenía ganas de jugar. Sí, me quejo porque puedo, hermano. Rápido. Me quejo y listo, boludo. ¿Cuál hay? Es mi canal. O sea, si no puedo quejarme de mi canal de algo que molesta, tengo que pedir permiso a alguien para quejarme, boludo. La gente estaba, boludo. Veía las caritas mías, pero no me llegó un micrófono nunca para hacer un par de preguntas, algo, boludo. Estamos todos, o sea, así como te llega a vos, Goncho, a Robert, a cualquiera le tiene que llegar al micrófono y para charlar un poco, boludo. A mí me pareció un garrón. Me pareció bien. El evento estuvo muy bien. Mirá si no me voy a quejar, ni en pedo. Quejátelo. Como si fuera un random me ponen ahí para jugar, no te conocí nadie. No, no es así. Aparte yo también movilizo a mi comunidad que me vayan a ver, a otro lugar. En los últimos días el streamer de larga trayectoria se manifestó a través de una transmisión en directo compartida junto a otros colegas y dio cuenta de una sensación no grata tras participar del evento de Valorant, organizado por el club de eSport del exjugador de fútbol en su sede ubicada en Capital Federal. Si bien muchos usuarios ponderaron dicho evento ya que pudieron ver a diversos streamers competir entre sí, además de compartir diversos momentos divertidos, en lo personal Duende aseveró que se sintió incómodo al no tener demasiada participación en los diálogos suscitados, más allá de su presencia jugando. Lo cierto es que al mismo tiempo sostuvo que la organización en general fue muy buena, pero consideró que en lo particular no le gustó cómo se manejaron los tiempos para charlar con todos los presentes y que por tal motivo quizás no vuelva a hacerlo, a pesar de que lo invite nuevamente. Los partidos estuvieron parejos, estuvieron buenos, las computadoras andaban de puta madre, no hubo problemas técnicos casi de nada, mucho alegra al principio, pero es uno de los primeros eventos que se hacen ahí, entiendo que hay algunas cosas que siempre se pueden mejorar por el bien de todos, porque todos le ponen onda. Pero yo ya estoy viejo y estoy muy hijo de puta, ya me di cuenta. A mí me rompen las bolas ciertas cosas y yo calculo que es la edad también. Me he hecho los huevos, boludo. Ya fue. Estamos viejos, Carlos. Yo estoy viejo. Está bien que rezonguemos. Cuando no nos gustan, está bien que rezonguemos. Porque si no, te agarra una úlcera si te guardas todo el... Para mí, o sea, está bien que rezonguemos. No, no un cero. Lo que termino haciendo es después que me termino aislando. No me sentí bien. Otros capaz que sí. Yo estoy hablando por mí. No estoy hablando por... El evento salió espectacular, buenísimo. Genial. Yo no me sentí bien. No me sentí cómodo. El tema es que, no sé, éramos 12 personas. Es difícil de encontrar... Y estuvimos como 6 horas en un evento de 6 horas. Es muy fácil. Está bien. Es muy fácil. Yo soy host también. No seas tan viejo ortiva igual, ¿no? Te puede nunca gustar un evento. Amigo, me querés cambiar la opinión. Es increíble. O sea, si te sentís mal porque pensás que lo que yo estoy diciendo te va a afectar a vos o algo así es... ¿Qué dices? Bueno, déjame si estoy diciendo lo que me parece a mí. No me intentes cambiar lo que yo siento, boludo. Como si lo hubiera de otra manera. No me llegó una pregunta, Gonzalo. Sentí lo que quieras, pero es que siempre algo te va a molestar. Entonces, yo lo que opino es que siempre hay cosas en los eventos que son paja. Porque en todos los eventos que vayas siempre va a haber algo que te hincha un poco las pelotas. Pero si siempre estamos hablando de las cosas que nos hinchan las pelotas en los eventos, es como que directamente parece que siempre la pasamos como lorto en todos lados. Eso es lo que digo. Vos sentí lo que quieras igual. No estoy hablando por vos. Pero está perfecto. A mí me chupa un huevo. O sea, yo no tengo problema. Decir lo que quiera. A mí no me afecta en absoluto. Simplemente como... Es mi forma de ser. Simplemente. O sea, yo también voy a un lugar y la verdad que me rompe la pija algo del lugar. Puede ser cualquier cosa. Puede ser que no haya un lugar para estacionar. Como puede ser que no te llegue un micrófono, ¿entendés? Pero en overall la pasé mucho mejor que esa cosita pedorra de esto fue una pija, ¿entendés? No, yo no digo que es una pija. El evento estuvo bien, dije. El pero para mí yo estuve muy al pedo en el evento. La próxima no voy. O sea, si es así, si no puedo expresarme de una manera... Yo creo que no estuviste al pedo porque la gente te vio jugar y se cago de risa. Yo siento que estuve totalmente al pedo. O sea, para jugar me quedo en mi casa jugando. Pero no es lo mismo. La gente te iba a hacer un ace, pararte, gritar, romper las pelotas. O sea, no sé, siento que... Para mí no estuviste al pedo. Entiendo que te hubiese gustado participar más. Igual está bien, igual. Eso te banco. Yo te entiendo eso. Es como que a mí también me ha pasado en lugares que decís, vine y nunca te incluyeron en nada. Es como, bueno, me hice quedado en mi casa. A mí lo que me pasa cuando me pasa eso, no voy más. O sea, prefiero quedarme en mi casa jugando, amigo. O sea, a mí me pasa eso. O igual te banco eso. O algo donde más o menos se hagan las cosas como a mí me gustan. Un toque más. Y no son las cosas como a mí me gustan estar hablando yo todo el día. Pero si son 10 personas, encárgate. Si me decís que no hay tiempo, te entiendo. Pueden pasar cosas. Tiempo hubo de sobra. Porque se rellenó con cualquier cosa. Se estuvo hablando de Joaco López, que no estaba en el evento. Porque había más personas para hablar de cosas y distribuir un poco más la pelota. Eso es algo que para mí, ahora le estamos dando mucho porque están repitiendo. Si no, no estaría 20 minutos hablando del tema. Pero... Nada. También lo digo porque ya fue. Me pinta decirlo. No, no. Sí, yo creo que la cosa... No te voy a decir, no te voy a decir, no lo voy a decir, pero bueno. Pero no es que yo te quiero censurar o nada de eso. Ni en pedo, boludo. Sabés que, decilo que se te cante el orto. Pero te lo digo, o sea, como te lo diría, capaz que como charlamos siempre en stream, parece como que te lo tiro por eso. Pero te lo diría, o stream también es como, bueno, es como que siempre vas a encontrar algo. Pero te lo digo, no por el evento, sino por vos. Para que no sufras todas las veces que salí de tu casa, boludo. Porque si no, no vas a salir nunca a ningún lado. No voy. Salgo a ir a un bar a comer. Salgo a hacer otra cosa. Pero no voy a un evento. Vamos a ranchar, hacemos cosas, nos cagamos de risa. Pero prefiero ir a jugar al ping pong con ustedes de otro lado, o sea, si es para ranchar. Si voy a un evento, que es un showmatch, que es para caerse de risa, espero otra cosa. Yo lo veo como, la pasamos piola porque jugamos al bar a un bar junto en LAN, nos cagamos de risa, chocamos un puño, gritamos, ¿entendés? Lo hacemos cuando quieran. No es necesario hacerlo en un evento. No lo vamos a hacer, no. Yo lo veo por eso. Yo lo he hecho con mis amigos, me he juntado a LAN y estuve fines de semana jugando LAN. O sea, en época ahí también. Yo lo haría. Lo he hecho, o sea, no es algo que no lo haga o no se pueda hacer. Tampoco anula el evento, es una experiencia personal, cada uno se siente de una manera. A mí eso me opacó bastante a mí, en el evento. Obvio. Yo creo que tienen un poco de razón los dos. Para mí suma una banda que estés. Suma una banda que estés. Para mí no sumé nada. Sí. Para mí que estés, para mí. Yo siento que no sumé nada. Y obviamente fui a jugar para cagarme de risa. Pero cagarme de risa también, dentro de un show, es parte de tener un poco de, no te digo protagonismo, pero que la pelota esté distribuida entre todos. Éramos muchos, pero tampoco éramos tantos para la cantidad de horas de transmisión. En un momento, no sé, cómo lo hacés desde dirección es fácil. En un momento, cuando termina, vas con un boot, y hablás con los cinco de ese boot, y después estás con el otro. O sea, se distribuye. La pelota se distribuye. Si la pelota no... Yo he trabajado de host, de caster, y el que maneja la transmisión, primero es dirección, obviamente. El que le está tirando la call por cucaracha a los caster o al host. Pero después, hay momentos de libertad, donde el que la maneja es el que tiene el micrófono. El jugador no te puede venir a sacar el micrófono, ¿entendés? Al host. El host es el que maneja, el que está distribuyendo. Yo sé cómo funciona. No le puedo ir a pedir el micrófono al chabón para decir algo, ¿entendés? De la nada. Te tiene que dar el pie esa persona porque es el que está manejando la transmisión. Si yo lo hago de esa manera, es una falta de respeto para el chabón, para el trabajo del chabón. Ir a sacar el micrófono y hacer algo, no lo voy a hacer nunca. Porque respeto el trabajo de cada uno, ¿se entiende? Ah, y aparte vos tendrías a escapar la personalidad para decirle que no sea quien sea. O sea, el chabón. Porque es también... Yo no lo haría, yo no lo haría. Capaz que otra persona va y se le suma y le grita arriba del micrófono y puede pasar, yo qué sé. Yo no lo haría. Nunca, eso. Igual es objetivo, ¿eh? Es objetivo, o sea, si mirás... Yo sé cuántas veces nos llegó. No, a Robert tampoco le hicieron una pregunta, a Robert es mucho más chill. Yo no lo callo, porque también llevo bastante tiempo en esta mierda. O sea, he estado mucho show, más torneo, bla, 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 pago, no pago, lo que sea. Y me pareció una boludeada, boludo. Lo digo. Yo estoy acá hace un montón de tiempo. Sé cómo son las cosas. Tengo oficio. Detrás de cámara, delante de cámara, profesional, más... He estado en todo. En todo. Con camisita, casteando, o sea, he estado más o menos en todo el espectro. Boludeando acá, haciendo clipazos, haciendo cualquier bolude. No, 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 no. Gracias.